El resultado del referéndum de Crimea no es el que los medios de comunicación occidentales querían, por eso tratan de presentar lo que es normal como anormal, cree el observador independiente internacional Enrique Ravello. Ravello contó a RT que varios medios de comunicación han deslegitimado su trabajo y el de otros observadores internacionales tachándolos de falsos representantes. Lo que me parece increíble es que determinados medios de prensa lo den como válido sin tomarse la molestia de preguntarme por Twitter, que es algo bien fácil. Según sus palabras, tal actitud podría ser señal de que no hay mucho interés en aclarar la verdad y sin agrandar rumores. Hay una especie de voluntad colectiva en presentar lo que es normal como anormal. Pienso que es porque el resultado de este referéndum no es el que los medios de comunicación occidentales quisieran que sirviera, dice Ravello. Otro observador independiente, Pedro Mourinho, también está de acuerdo con que la situación en Crimea es normal, la gente lo vive como algo normal, las percepciones no van por la legalidad internacional o geoestrategia. Ellos entienden que es una decisión que viven como algo normal, como un día más. El referéndum se desarrolló pacíficamente incluso en ambiente festivo a lo largo y ancho de la península, un proceso civil en el que la adhesión a Rusia y la ruptura de vínculos con el gobierno golpista de que verán discursos predominantes a pie de urna. Según los datos oficiales del escrutinio de la consulta popular en la República Autónoma de Crimea, el 96,77% de los votantes eligió la integración en la Federación de Rusia. Solo el 2,51% de los participantes apoyó la permanencia en Ucrania.